Y este Oruro tenemos justamente a la agrupación folclórica Yara Y justamente vamos a hablar con Juan Carlos, que él es el director justamente de esta agrupación ¿Cómo estás? Son muy buenos días a todos los amigos de toda Bolivia Muy buenos días y nosotros con esa energía que caracteriza a los orureños Pues a bailar, a bailar A ver, en esta oportunidad justamente, ¿qué nos van a presentar? ¿Qué tipo de ritmos justamente vamos a poder bailar? Bueno, estamos trayendo una nueva propuesta que es el sismo de Potolito Este sismo pertenece pues a los departamentos de Sucre y Potosí Y es un sismo que caracteriza el enamoramiento, la danza romántica Y pues donde el varón enamora a la mujer, la mujer viceversa Y también transmitimos lo que es la vida cotidiana en el área ciudad A ver, algún teléfono justamente para aquellas personas que quieran contratar al grupo Bueno, pueden comunicarse al 718-84475 Repito, 718-475 El número del grupo Yara Y pues nosotros vamos a estar muy gustosos de venir a compartir nuestra música Bueno, y justamente no llegaron solo porque también está con nosotros la fraternidad de Potolos Coquetos para hacer el bailecito y acompañar la buena música desde Oruro Totalmente en vivo ¡Yara! ¡Por qué te mojas, mi amor! ¡Por qué te mojas, mi amor! ¡Gracias! 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 Bienvenidos y a mis queridos amigos fotólogos que siempre, siempre, siempre nos daban la mano. Muchísimas gracias. Me encanta esta danza, es tan linda. Cuéntenos, por favor, vénganse por acá, si me pasan un micrófono, los voy a agradecer. Por favor, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están, chicos? ¡Qué buena canción! ¡Me ha encantado! Pues nosotros estamos... ¡Se han inspirado! Sí, muy contentos y pues con esa alegría, ¿no? ...de el orureño, de poder compartir lo que es nuestra cultura boliviana. Y este sismo muy cadencioso, ¿no? Del potolito donde... ¿Sabes el paso? Sí, un poco. Ven por aquí. Ok. Vénganse por acá, chicos. Venga, vos más. Ya, los maestros. Aquí es... ¡Hace, hace, hace! ¡Exacto! Ok. ¡Y esos potolos cómo se mueven! ¡Hace, hace, hace! ¡Cómo! ¡Hace, hace, hace! ¿Dónde se van a presentar, querido hermano? Bueno, estamos viviendo, pues, a la única peña en Ciudad Satélite, como es Peña Coral. Y, pues, agradecer a la propietaria por la confianza en el Grupo Yara. Y, pues, a todos los amigos, ¿no?, que conocen la música de esta agrupación. Como fue la Paseñita, una curahuada que nos ha traído bastantes éxitos. Vamos a estar pudiendo bailar allá. Severina, que es un sismo de Halka, que, pues, realmente, pues, vamos a compartir. Sí, y en la danza, ¿no? Nos van a estar acompañando, por ejemplo, los hermanos de la familia Galán. ¡Qué bien! Después va a estar Salay Bolivia también con nosotros, acompañándonos. Esa es esa Severina, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Allá está bien Zapater, bien. ¡Claro, yo Zapater, hermano! La dirección me dice en Avenida George Square, en número 1359, en Ciudad Satélite, ¿verdad? Exacto, y, pues, zapacitos, ¿no?, de Perla... ¡Berlandina! 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 Fácil de ubicarse, es la única peña y... La hora y el día. Bueno, el día de mañana, sábado, a partir del mediodía ya empieza la atención con los platos tradicionales típicos de Bolivia. Gastronomía criolla, gastronomía boliviana, y, pues, a degustar esa comidita que se cocina, que cocinaba la abuelita, la mamá. Un saborcito especial. Muy bien, y para cerrar la entrevista, todos igualamos el paso. Ya, pues, chicos, derecha. Tenemos más acá en su revista al día, cuando son las 8 con 23.